¡Vamos a quitar que la final! Tengo rap siempre descoloco, bajé a 3 de mi ciudad, ¿me va a bajar este topo? No, eso no lo voy a sorprender, tengo el estilo hermano nunca lo vas a merecer, entonces quiero rap siempre fortaleza, ni siquiera creo en el premio sorpresa, porque no me vas a poder ganar, entonces yo hermano declaro toda la voluntad, entonces tengo rap siempre poderoso, yo te voy a ganar solamente por ser más habilidoso, pegarle siempre a los 4 tempos, entonces hermano hoy te va a llevar todo el viento, porque yo como el viento siempre fluyo, y esto pide también a los cabullos. No me jodas con el rapeo, es que te golpeo, entonces que lo hago más predico, es que te atropeo, 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 rap, rap, en el rap te tengo de hijo, no creo como tú lo hago, entendés que si querés te mato y esto es más cierto, yo no me hago vivo en tu ciudad, en el ratas es el vivo, porque en el caso de tu suerte. Yo pienso que no entendés que me entendés que es verdad que, porque vos me anedan en la respuesta en la respuesta, me hacen la respuesta cortante como en la calle en wiretap, si, no, no sé, esas son las respuestas de tu puto que no sabe cómo hacer, lo cuatro por casa, Si vos siempre te vas al quinto No les engañe pa' los viejos De que esto es cierto Igualmente sé que yo no escribo O te inscribo mensajes De que este es el coraje Yo no le pego a los compas A los compas se los sigo De la diferencia vos no lo entendés Capaz que mato tu muerte Entonces no lo vas a ver Igualmente sé que no te aguanta respuesta Tena cuidado rapero Porque ahora con el que está de vuelta Esa Me pongo miedo el mafia Me merece ahora Te tomó la napia Te tomó la napia Y con la napia Ahora se cansa el tema Siempre fuiste sincero Entonces hermano Yo te rompo todo el cuerpo entero Yo no soy cancerrero El último de mi ciudad Si los últimos serán los primeros Entonces te la clavo La primera respuesta Entonces mi verga En tu culo siempre la encesta Entonces despedida A tu vieja le pagué Distribuyó mal Porque no te dio para la comida Y entonces Ya te gané Tiro es tiro Siempre la clavé en el R.A.P. Entonces tiro descoloca Talento aromoso Porque hay fragancia Huevo en la boca Entonces después También está duro Como una roca Entonces te va de boca en boca Entonces mi verga en tu culo Si bien que desenfoca Entonces tiro fila Siempre ejecuta Al otro Así te le sopla tu vieja la nuca Entonces no sé Yo flashe cualquiera Igual con ese Y siendo mi mismo ticulo Piquera Entonces Mañana no soní con los madridas Tiro es un ticulo ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Uno! ¡Dime! Bueno de Vamo No trajimos nada ¡Ey! ¡Patotear! ¡Cobre muchacho! ¡Yo me merezco menos! No te mereces el 2 ¡Vamos a tomar un minuto! ¡Connect! ¡Connect! Arrancá el vile y decidí ¡Gracias!